Muy buenas, ¿qué pasa cosmonautas? ¿Todo bien? ¿Todo de booty? Espero que sí. Vamos, vamos, que ya están aquí las reseñas cósmicas favoritas de toda la peña. Grapas de Marvel y DC a Tuttiplén. Un repasito de lo más interesante a lo más florido de las novedades en grapa de las dos grandes americanas. Yo si fuera tú, oye, me vería el vídeo enterito que está cargadito de buen contenido. Y oye, no te pierdas las tomas falsas, que seguro que te partes. Por cierto, yo soy David García, y esto, esto es Cosmic Comics. Bienvenidos a Cosmic Comics. Grapas, tiraniranir, quiero grapas, tiraniranir, grapas, tiraniranir, gra, 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 grapas. Venga gente, que ya tenemos por aquí las reseñitas con todo el graperío de Marvel y DC del mes. Otro mes bastante flojito en lo que se refiere a grapas mutantes. Apenas tres colecciones. Pero no preocuparse que el mes que viene habrá bastantes estrenos. De hecho, estaros al loro porque este mes voy a sacar un vídeo en el que voy a comentar todas las colecciones que van a salir a partir del mes que viene y del siguiente. Y todo lo que significa Destino de X. Así que, ojo al parche. Pero me dejo ya de rollos que no os quiero aburrir y nos vamos al meollo del asunto, a lo importante que ya lo estaréis esperando que son las reseñas. ¡Vamos al lío! Venga, como suele siendo ya habitual, empezamos por DC con este número 7 de Green Lantern. Oye, qué bien, que esto sigue a buen ritmo. Poco a poco seguimos avanzando en las tramas y parece que ya se vislumbra un poco qué es lo que nos están queriendo contar. ¿O no? Dentro nos vamos a encontrar dos historias, dos tramas distintas. Por un lado seguimos con Jon Stewart, que en este caso se encuentra con Lonar, uno de los nuevos dioses, dios de los viajes en concreto. Y los vamos a ver en un viaje temporal, visitando a unos vigilantes antes de que sean vigilantes. Por otra parte, tenemos la continuación de la trama de Joe Mullen y Kelly Quintela, quizás lo más interesante por el momento de la serie. No avanza mal la cosa, aunque sí que es cierto que quizás estamos desarrollando ciertos temas que a lo mejor no tenían tanta importancia para mí y estamos dejando de lado otros que sí que me parecían bastante chulis. Pero bueno, en resumen, la serie no está avanzando nada mal. Veremos qué tal sigue la cosa. Por cierto, que si te está molando el vídeo, nos puedes dar un buen like, te puedes suscribir si todavía no estás suscrito y ya sabes que si le das a la campanita, activas las notificaciones para poder estar al oro de todo el contenido que sacamos, tanto el elemento H como yo, danos un like ahí de booty. Venga, y de aquí pasamos a este número 8 de la Liga de la Justicia. Grapadoble con los números 67 y 68 de la colección americana. Termina ya, eso parece, el arco argumental de Utopía Sin Mar, ese personaje que creó Bendis en la colección de Superman hace ya unos meses. Y no parece que haya tenido demasiado impacto en la Liga de la Justicia, viendo cómo termina todo, pero bueno, lo importante con Bendis siempre es el camino. Oye, y que siempre es un plus tener a Phil Hester a los dibujos, pero me da la sensación, a pesar de que el arco no ha estado mal, de que ha sido un tanto intrascendente para la formación. Buenas dinámicas de grupo, mucho personaje, batallas bastante épicas y poco más. El segundo número entronca con todo lo que nos está contando el propio Bendis en la miniserie de Jaque Mate. Que sorprendentemente, oye, pues me está interesando bastante más que su predecesora, el incidente Leviathan. También contamos con los complementos con las historias de la Liga de la Justicia Oscura, que yo ya he dado por imposibles. Tendré que releerlas de nuevo desde el principio a ver si saco algo en claro. No sé, por un lado tengo la sensación de estar disfrutando bastante del trayecto, que es algo que me suele pasar con Bendis, pero no sé muy bien exactamente a dónde nos quiere llevar. Así que bueno, estaremos atentos a próximos números. Mira, tenemos también por aquí este cuarto y último número de Superman y Authority. Una miniserie que empezó muy guay, que no está nada mal como prólogo a todo lo que nos están contando ahora en Action Comics, pero que a mí al final se me ha quedado un poquito plana para lo que yo esperaba. A ver, la miniserie no está mal, es entretenida. Vemos como Superman recluta a una nueva encarnación de Authority, con varios de sus miembros originales, para embarcarse en una misión. Como prólogo no ha estado mal. El equipo creativo es una maravilla, eso sí, Morrison a los guiones y Miquel Hanin al dibujo, todo bien. No sé si es algo de expectativas, pero es cierto que al final me ha dado la impresión de que no es más que una presentación de lo que está por venir. Porque sí, como ya he comentado varias veces, todo lo ocurrido en esta miniserie se va a continuar en la colección de Action Comics como vamos a ver ahora. Se termina una miniserie que he disfrutado bastante, aunque no deja de ser un prólogo de lo que está por venir. Siendo Morrison el guionista, además, bueno, pues yo me esperaba un poquito más, sobre todo después de los dos primeros números. Pero bueno, oye, ni tan mal. Al final es una miniserie que funciona como lo que es. Bien, y seguimos con este número 8 de Superman, hijo de Kal-El. Ya sabéis, grapa doble. Por un lado tenemos el número americano de la colección Superman, son of Kal-El, a cargo de Tom Taylor, y por otro lado el número americano de Action Comics. Llevo ya varios meses comentándolo, me gusta Superman, hijo de Kal-El. Creo que la aproximación de Tom Taylor a un personaje como Jonathan Kent está bastante guay. Paso del testigo del superhéroe más importante de la casa a su hijo. Renovación de ideas y lavado de cara de la colección. Y la sensación de estar leyendo algo muy entretenido y de ciertos cambios importantes en la editorial. El número de Action Comics, que ya entronca directamente con el final de la miniserie de Superman y Authority, como os comentaba, pues bien, después de muchas idas y venidas, de haberlo visto en estado futuro, por fin Kal-El, junto a su nueva Authority, se dirigen a Mundo Guerra para ponerle los puntos sobre las cies a Mongul. En teoría la despedida definitiva del personaje en la Tierra, pero veremos cuánto tiempo piensa en estirar el chicle con una saga que no sé muy bien cuánto se puede estirar. Si bien Action Comics está remontando por el momento, creo que es Superman, hijo de Kal-El, la colección que se lleva a la palma. El planteamiento de Taylor está siendo bastante novedoso y todavía están por venir ciertas revelaciones que ya hicieron que las redes ardieran. A ver qué tal está todo planteado. El mes pasado me olvidé totalmente de Nightwing, así que por aquí te traigo los números 7 y 8 de la colección regular. Números enmarcados en el evento de estado de miedo. Y mira, coincido plenamente con el elemento H, este es un evento de estado de miedo que no podría interesarme en menos, pero esta parte de Nightwing creo que está muy bien llevada. Vamos a ver el regreso del protagonista Gotham. Cruce con su mentor, como no podría ser de otra manera. Exposición breve y concisa de lo que está sucediendo en el evento principal. Y mucho protagonismo de Barbara Gordon, lo cual está muy pero que muy bien. En estos números no contamos con Bruno Redondo, pero la verdad es que el trabajo de Robbie Rodríguez está bastante chuli también. Tom Taylor consigue afrontar este evento sin que estos números pasen a ser meros times, sino que está creando un arco independiente, eso sí, dentro del propio estado de miedo. Bastante guay que no entorpece la lectura y todo lo contado anteriormente. Yo pensé que iba a pasar de puntillas un poco por estos números, pero bueno, la verdad es que me está sorprendiendo y la participación de Dick Grayson en el evento me está gustando. Eso sí, tengo muchas ganas de que vuelva a Bloodhaven a seguir por donde lo había dejado. Pero mira, que me lleva a una sorpresa. Y estos dos números, a falta de un tercero enmarcados dentro de este evento de estado de miedo, oye, pues me están gustando bastante. Antes de empezar con toda la mandanga marvelita, me gustaría recordaros también que ha salido ya a la venta este tomo recopilatorio de Escuadrón Suicida Mala Sangre, la miniserie de 11 números de Tom Taylor y muchos de los números dibujados también por Bruno Redondo. Es un cartón de 288 páginas que sale por 31 pavos. Yo esta serie limitada la leí en su momento en Grappa. Los que lleváis más tiempo por aquí seguro que me habéis escuchado hablar de ella en algún momento. Recuerdo que me gustó un montón. Es una auténtica vuelta de tuerca el concepto del Escuadrón Suicida. Muchísima acción, violencia, explosiones, personajes súper interesantes y bien desarrollados y un enfoque del grupo que no habíamos visto antes. Además, los números dibujados por Bruno Redondo son un pasote. Ya se veía que guionista y dibujante hacían un excelente tándem, como ya hemos visto a sentarse en Nightwing. Yo desde luego os la recomiendo. Es una serie muy divertida, muy entretenida y como digo, con un rollito bastante diferente a lo que estamos acostumbrados a ver dentro del Escuadrón Suicida. Venga, y nos vamos de la distinguida competencia ya al territorio marvelita y lo hacemos con este número uno del Motorista Fantasma. Oye, menuda sorpresa a este primer número de Motorista Fantasma, te lo tengo que decir. No tenía muchas expectativas, sobre todo después de haber leído la última etapa que no tardó en cancelarse. Pero bueno, oye, apenas habiendo leído este primer número, la verdad te digo que estoy bastante dentro. No esperaba absolutamente nada de este primer número y mira que a mí Benjamin Percy a los guiones no me suele disgustar. Pero es que el enfoque de este inicio de serie me ha sorprendido bastante. Mucho terror. Nada es lo que parece ser. Y además, un trabajo al dibujo de Corey Smith, que sin tener un estilo que a mí personalmente me llame mucho la atención, creo que encaja muy bien con el tono de la serie. Atmosfera opresiva, demencia, horror a plena luz del día. Oye, que por el momento me está gustando bastante esta serie, de la que solo he pillado por previews los dos primeros números, pero que sí que voy a intentar continuar, aunque sea en la versión española. Enésimo lanzamiento del motorista fantasma, que en este caso parece que quiere regresar un poco a sus orígenes. A ver si desde Marvel le dan un poquito de espacio, un poquito de aire para poder desarrollar las historias y no cancelar la serie en el quinto número. Si Percy no pierde el toque y la ambientación de terror que le está dando, por lo menos en este primer número, oye, puede que esta aventura del motorista fantasma dure un poquito más que la última. También tenemos por aquí este número 22 de Thor. Cuarta y penúltima parte del arco del dios de los martillos. Oye, un arco que les está quedando bastante resultón. Como podemos ver en portada, un montón de amigos invitados en esta última etapa ya de esta batalla épica de esta saga que nos está queriendo contar Donny Cates. En este dios de los martillos nos estamos encontrando una historia bastante original, que combina tanto el lore de toda la etapa de Jason Aaron, incluso anterior, con todo lo nuevo que nos está queriendo contar Donny Cates. A nivel artístico, como siempre, tener en esta serie a Nick Lane al dibujo y Matt Wilson al color es todo un lujo. Espectacularidad y buen hacer siempre al servicio de la historia. Es cierto que antes o después seguramente me bajé de Thor, ya lo he avisado desde hace bastante tiempo. Son muchísimas las colecciones de Marvel que hago y por algún lado tengo que achicar agua o se nos une el barco. Y es una pena porque toda esta etapa de Donny Cates a cargo del personaje, pues oye, me está gustando bastante. Otra que se ha venido para la casa como todos los meses es este número 43 de Cuatro Fantásticos. Grapa doble también, segunda y tercera parte de esta guerra de cuentas. Qué traducción más poco atractiva. No, no son contables pegándose con las calculadoras unos a otros, no. Como digo, grapa doble con los números 40 y 41 de la colección americana, ya que el mes pasado tuvimos un especial que daba comienzo a este evento, pero fuera de la serie regular. Y mira, una premisa que en un principio me estaba dando un poco igual y por el desarrollo, al menos en estos dos números, me está gustando bastante. Invasión alienígena en su máximo apogeo, el mismo tejido de la realidad en peligro y quién mejor que la primera familia para enfrentarse a este tipo de amenaza. Eso sí, muy bien acompañados de un montón de amigos. Me gusta bastante además el estilo de Rachel Stott, la dibujante de estos dos números, con un rollo bastante clásico, pero que juega en ocasiones con la caricatura. De momento este ventillo bastante bien. Y hoy os agradece un montón que no salpique a otras colecciones. Así deberían ser todos los eventos. Por el momento están consiguiendo mantener mi interés. Y no me cansaré de decirlo. Puede que a Aslan le costara un poco cogerle el tono y el ritmo a la colección en un principio, pero lleva ya bastantes meses a muy buen nivel mostrándonos unas historias súper interesantes. Mirad, y este de aquí es el número 12 de Eternos. Este número contiene el especial de los Eternos, el hereje. Otro one shot que tiene que ver con lo que está pasando en la serie regular, también con guiones de Kieron Gillen. No suelo ser muy amigo de este tipo de especiales. Creo que normalmente poco aportan y no dejan de ser en el fondo números de relleno. Bueno, pues en este caso no es así. Aquí nos vamos a encontrar con una historia protagonizada por Thanos, que está estrechamente relacionada con la trama principal de la serie regular. Número bastante interesante de historia. Un número que ahonda bastante la personalidad del titán loco que lo emparenta directamente como ya se ha venido haciendo hasta ahora con los Eternos. Y la aparición de un personaje, Urano, de lo más interesante. En lo gráfico, tanto Salazar como el tristemente desaparecido Bodenheim están a la altura de una historia que me ha sorprendido y que he disfrutado un montón. Desde Marvel no bajan la apuesta con los Eternos y mira que ya hace bastante tiempo del estreno de la película. Y creo que el secreto es mantener a Kieron Gillen a cargo de la colección. Tengo muchísimas ganas de ver cómo se desarrolla y cómo culmina este segundo arco y ojalá anuncie en un tercero con el mismo equipo creativo. Venga, que también ha pasado por aquí este número sexto y último de La edad oscura de Tom Taylor e Iván Coelho. Tengo que reconocer que a mí Tom Taylor no suele fallarme, pero en este caso, en esta miniserie, creo que todo el peso lo lleva el buen dibujo de Iván Coelho. A ver, la premisa ha estado chula, eso es verdad. Y cierto es también que la idea general que nos transmite, así como justo el cierre, no han estado mal. Pero al final, pues me ha dado la sensación de que apenas ha habido una historia detrás. Todo el tema de la ausencia de electricidad se ha quedado en nada. Momentos épicos, muchos personajes, quizás demasiados, un dibujo espectacular, eso sí. Pero quizás esperaba algo más del último trabajo de Taylor para Marvel. Me gusta la idea que arroja sobre un futuro mejor, más optimista, en contraposición a los futuros nefastos a los que estamos acostumbrados. Pero en general, me ha parecido una historia un poquito plana, poco desarrollada y cerrada de un plumazo. Me ha dado la sensación de ser una serie un poquito genérica, que nos ha contado algo que ya nos han contado un montón de veces. Que le ha dado más importancia a la aparición de este personaje o el otro que a las tramas en sí. En definitiva, una serie que se salva sobre todo por el gran trabajo de Iván Coelho al dibujo. Mira, y en contraposición a Edad Oscura, este número 3 de 4 de Reinado del Diablo. Grapa doble que contiene los números 4 y 5 de esta miniserie. Y digo en contraposición a Edad Oscura porque creo que precisamente este evento es todo lo contrario. Es decir, tenemos una premisa mucho menos original. Una premisa que hemos visto varias veces ya en el universo Marvel. Pero su desarrollo, su ritmo y sus tramas son mucho más interesantes. Plagada de homenajes como por ejemplo el Born Again, no podía ser de otra manera. Zarsky nos está regalando un final de etapa que a mí me está funcionando a la perfección. Los personajes que aparecen y cómo se comportan. Las situaciones creadas. El conflicto eterno entre Kimpyn y Daredevil llevado a su máximo extremo. Como digo, con ese paralelismo del Born Again de Miller. Y el dibujo de Marco Chechetto, sí, quizá un pelín más apresurado que de costumbre. Pero increíble en todo caso. Página a página. Si estáis siguiendo la colección de Daredevil por los Marvel Premier, yo os diría que os esperaréis un poquito porque seguramente este evento también estará incluido en los Premier de una manera o de otra. Y para los que habéis estado siguiendo las grapas, ¿qué? ¿Ha merecido la pena o no? Yo creo que sí. A falta del último número me estoy encontrando con un fin de etapa que me está molando mogollón. Y bueno, como complemento a este reinado del diablo tenemos este número 2 de Daredevil, la mujer sin miedo. La miniserie que sustituye a la colección regular de Daredevil con esta nueva encarnación del vigilante de la cocina del infierno. Es verdad que tras el primer número esperaba algo más de esta miniserie. Pensé que se iban a caminar por otros lados, pero bueno, la estoy disfrutando igualmente. Es una maravilla ver cómo Electra ha tomado el manto de su compañero y cómo se enfrenta tanto a su pasado como a la situación que Kimpyn ha creado en todo Nueva York. El dibujo de Rafael de la Torre me está molando bastante y creo que encaja muy bien en la historia que nos están queriendo contar. No ha estado mal, es verdad. Quizás yo esperaba otra cosa, pero bueno, tengo muchas ganas también de ver cómo termina y cómo enlaza con el evento principal. Venga, ya para terminar con el bloque Marvelita no mutante, este número 9 de Academia Extraño, La Niña de Mis Ojos. Lo he dicho por activa y por pasiva y no me cansaré de repetirlo. Academia Extraño es hoy en día mi serie favorita en curso de todo Marvel. Ahí lo dejo. Poco a poco nos vamos acercando al final de esta primera temporada de Academia Extraño y las cosas se van poniendo cada vez más turbias. Menudo elenco de personajes en una de las series más corales de todo Marvel. Es que molan todos. Atentos al drama con Calvin, que se veía venir, con ese nuevo villano que apareció en el número anterior, Luz de Gas. Y al loro a todo lo que está por venir, porque esto tiene una pintaza que no veas. No quiero desvelar mucho más, porque creo que esta es una serie a la que deberías acercarte sin saber demasiado sobre sus tramas. Eso sí, decirte que hoy baile de graduación. Un mes más y no sé cuánto os lleva ya, le vamos a dar nuestro certificado de excelencia cósmica. Por el planteamiento de la serie tan fresquito, tan a lo Harry Potter, pero con una identidad tan propia. Por el trabajazo del equipo creativo, Scottie Young a los guiones, Humberto Ramo a los dibujos y Edgar Delgado al color. Vaya trío. Y porque es capaz de seguir sorprendiéndonos número a número y siempre nos deja con ganas de leer más. Si te atrae la premisa de la escuela de magos adolescentes con este rollo fresquito y emotivo, no deberías dejar de leerla. Yo ya no te lo digo más veces. Venga, y nos metemos ya de lleno en el territorio mutante con este número 8 de Patrulla X. Al loro la portada de Pepe Larraz. Este mes, al igual que el anterior, pocas salidas mutantes. A la espera que damos de todo lo que está por salir el mes que viene y el siguiente, que no es poco. En este caso concreto, numerazo que se marca en Gary Duan, Javier Pina y Marte Gracia. Enfrentamiento con Modok, que no es poco. Sinergias entre el equipo, algo que llevamos viendo desde el inicio de esta nueva etapa con Dugan al mando. Nos adentramos algo más en el drama entre Sincro y Laura, una historia que nos fascina. Y por si fuera poco, un Javier Pina, que no solo es que esté a la altura, es que lo hace fenomenal, tomando perfectamente el testigo del enormísimo Pepe Larraz. Estoy súper a tope con esta serie últimamente, tengo que reconocerlo. Así que qué narices, le vamos a dar también nuestro certificado de excelencia cósmica. Por traer de vuelta a un villano de la talla de Modok y hacerlo también. Por el buen hacer de Javier Pina los dibujos y por el trabajazo del inconmensurable Marte Gracia al Color. Por lo bien que están desarrollando las personalidades y las interacciones de los protagonistas y por darnos un poquito más de esa historia tan dramática entre Sincro y Laura. Esta serie se está convirtiendo en un auténtico must-have. Mira, y este mes también ha salido este especial de Patrulla X Secreta. Un número autoconclusivo con una formación de gente X hecha a base de los reptales de los no escogidos para la formación principal. Tengo que reconocer que esperaba bastante poco de este one shot. La propia premisa me parece bastante oportunista. Pero es cierto que es un número que está bien escrito y con bastante sentido del humor. ¿Manchasolar líder de la Patrulla X? ¿Por qué no? Una buena excusa para ver juntos a unos cuantos personajes a los que les tengo bastante cariño. En una aventura espacial en territorio Shear que tiene hasta su girito final inesperado. Oye, ¿podríamos haber vivido sin este cómic? Pues probablemente sí. Pero bueno, no sé si es por las bajas expectativas que tenía o por el buen resultado y el desarrollo de este one shot que oye, pues al final me ha gustado bastante. Me ha resultado bastante interesante. Fíjate. No son demasiadas cosas mutantes a la venta este mes y este es un buen complemento que oye, además con una historia que funciona bastante bien en general. Venga, ya para terminar este número 3 de 6 de las 10 vidas y las 10 muertes de Loveno. Grapa doble con los números 2 y 2 de las series homónimas. Es verdad que tras la sorpresa del mes pasado con los dos números 1 bueno, pues la cosa se ha sentado un poquito. Ojo, que eso no quita para que estemos frente a una serie totalmente troncal tan importante como Inferno o Dinastía y Potencias de X. Dos historias paralelas que poco a poco se irán entrelazando. Por un lado los viajes temporales de Loveno a momentos importantes dentro de su propia historia. Por otro lado una continuación total y absoluta a lo que nos han estado contando en Inferno. Si quieres saber algo más tendrás que leerlo. No seré yo el que te haga un spoiler como una casa. Unas series que me están molando un montón que me han sorprendido cuando ya pensaba que nada me iba a sorprender dentro de la casa mutante sobre todo después de Inferno. Veremos qué tal continúan y qué tal cierran porque la verdad la cosa promete. Y bueno que el mes que viene va a estar muy potente sobre todo en lo que se refiere a los mutantes. Como os comentaba al principio estarse al loro que este mes no tardaré en sacar un vídeo dedicado íntegramente a los mutantes a todas las colecciones que están por salir y a todo lo que va a ser Destino de X esta nueva etapa. Hablaré un poco también de todo lo que ha significado este Amanecer de X del que además ya tienes a la venta el primer Marvel Premiere con los números 1 de todas las colecciones. Si quieres estar al loro de todo lo que se va a cocer en el territorio mutante a partir de ahora no te quedará más remedio que ver el vídeo que no tardaré en sacar. Así que a Lorinchi. Y nada que por hoy ya me despido con monautas así que como siempre ya sabéis lee muchos cómics e intentad ser felices. Esto es lo que es lo que se refiere en ando por el momento mira me lleva una sorpresa también a cargo de este mes no puedo lo que se refiere en el territorio y no no ¡Gracias!